En el marco del Día Internacional de la Población, Quintana Roo fue señalado como el estado cuya población se compone, en su mayoría, por habitantes de otros estados, al registrar un 51.4%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. La información recabada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que del millón y medio de habitantes existentes en la entidad, cerca de 800.000 proceden de otros estados debido a circunstancias como la búsqueda de un trabajo digno, el reencuentro con la familia o para escapar de la inseguridad. Gran parte de dicha situación se debe principalmente a la cantidad de empleos que se ofrecen en los ramos del turismo y la construcción. El Día Mundial de la Población resulta ser el recordatorio perfecto para todos los actores sociales de la entidad para poder solucionar el reto que surgió desde su conformación, el cual implica conciliar su estatus como destino turístico con la calidad de vida que lo ha caracterizado desde sus inicios y se ha perdido poco a poco.